¿Qué es lo que se necesita para integrar los esfuerzos de todas las instituciones? Yo lo que creo es que lo que se necesita es integrar, integrar los esfuerzos de todas las instituciones. Ciertamente los estados, en todas partes donde esto funciona bien, o casi todas partes, tienen un rol muy importante, un rol como aportante, es decir, para poder proveer una parte, si no todos, en algunos casos, pero una parte importante de los recursos. La red de Brasil es financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La red de Argentina ahora es financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La red de Venezuela también. Hay otros casos en los cuales hay subsidios, como puede ser el caso de Colombia o el caso de México. Hay otras redes en las cuales hay subsidios por proyectos, como puede ser el caso de la red chilena o tal vez el caso de alguna red como la red costarricense, que tiene también un subsidio del Estado. En general hay aportes del Estado con diferentes modelos. Los modelos organizacionales dependen de los países, de sus realidades políticas, de sus realidades institucionales. Nadie de afuera puede venir a decir este es el modelo porque se equivocaría, además. Cada uno tiene su propia realidad económica, social, política y tiene que, de acuerdo con eso, definir su mejor modelo. Pero lo que sí es clave es que tienen que participar la mayor cantidad de posibles instituciones. Hay que integrar de manera inclusiva y ojalá todo el territorio, porque esa es una cosa fundamental también dentro de los países, integrar los territorios y las instituciones deben tener las mismas oportunidades en todas partes del territorio.